¡DARIO BANCO! Te hace fuego con el orto Después de esta batalla yo te arrojo todo Yo tengo muchos nidos, yo te enseño los modos Escuchalo cuando lo hago negro para que te salga Como firma en tu visera, ahora te firmo las cargas Seguro estilo en la improvisación Tiro mi tag negro pero en tu cajón Entro en el estilo y me siento un doctor Porque lo que yo le firmo es el acta de defunción Vos no sos un doctor Vos y no sos un doctor Yo hoy voy a hacer que se te revuelva el estómago Esto no es mago, pero saco paloma Guairo, o sea que te saco a vos Y en todo caso, el paloma es un montón Yo no soy paloma pero me cago en vos Y en todo tu hip hop que es pura repetición ¿Qué onda con eso de que no fue de fuego? La dijiste en 2011 y hasta en la EGO Ahora yo le estoy contando la verdad Yo tiro rimas de freestyle No son verdad, ey Yo lo digo tranquilo Mi buzo no está roto, yo lo cozo No soy como vos mocoso Con el verso me caso Ese es el flavo No vas a roto ¡Tiempo! Yeah Bross Vas a contarnos ahora tus 40 Te dejo 40 segundos para Bross Vamos, Agimo Vale, Nasha Bross, acá, Catra contesta Lo del nexo no fue un afano Así que no te regalé Que hoy los votos no son para usted Vos bailas con tu té Vos bailas con tu té Mi buzo es valer Pero vos sos el que baila valer No se cual vos flashas Prefiero tener tags que facas No creo que vos encienda mi flash Vos tiras un tag Tu papá al lado te va a mirar Dices dale hijo que bien que lo haces En cambio ves en el rap a permanecer No se quien sos vos Ah si Lalo tarilo Tiralo a la rima Que castigo Te tiro para allá Y hasta te aplauden Te dan en las nalgas Sabes que el público a vos te demanda Aunque a vos te tendríamos que demandar Por nenita de 26 años tratar de violar Yo soy el director pero no soy el cholo Que me la quiera contar Negro lo parto todo Ey Solo sos un guacho bobo No me hables de paloma si estas Zarpado el loro y un bobo Tengo estilo en la improvisacion Negro esta noche yo soy el campeon Por mas que vos golpes Ahora el microphone O copiar tanto el crán Solo sos un clon Escuchalo bro Vos lo quieres copiar Encima la agitas Vos mismo me la festejas Estas bueno hijo de puta Yo no soy un frívolo Agita porque siempre que yo nombro a su ídolo Escuchalo a mano Lo traigo todo claro Este hit no es bueno La verdad que es insano Yo tengo mucho estilo hijo de puta Siempre en el freestyle Y vas a vomitar Que flasco en uno solo De mis puñetas ¡Chico! Vamos chicos El quiero a la derecha La decisión del garaje será Para una, a la dos y a la tres Pasa el catra A la siguiente ropa